¿Cuántos delincuentes hay? Columna de Gabriel Rodríguez. Allí está retratado el petrismo defendiendo a delincuentes. Es cosa de todos los días, pero el más relevante de los últimos tiempos es aquel caso del médico que en defensa propia aniquiló a tres bandidos que pretendían atacarlo en la peligrosa ciudad de Bogotá mientras cruzaban Puente Peatonal. ¿Cuántos delincuentes hay en Colombia? Muchos son consecuencia de la consuetudinaria iniquidad inesperante y la falta de empleo en un país poco industrializado donde las economías ilegales como el narcotráfico y la minería legal generan los empleos. Un desempleado con hambre es un delincuente en potencia. Otros porque nacen delincuentes, generalmente venidos de hogares disfuncionales. Y otros porque ven la oportunidad para enriquecerse a costa del estado, hurtando del erario la plata de los colombianos. Los que están perfectamente identificados, incluso llamados delincuentes de cuello blanco, conocidos así porque roban con el esmoque impuesto y porque la justicia jamás los alcanza. No se sabe cuál es más peligroso. Todos lo son de diferentes maneras. Los hay de todos los pelambres. Unos que destruyen la democracia con la corrupción política, atentando contra el bienestar de los ciudadanos. Otros porque son muy peligrosos atentando contra la vida humana sin ningún remordimiento. Las cárceles están llenas de ellos. Es posible que sean más de un millón, lo que quiere decir que nuestro cuerpo de policía conformado por un poco de ciertos 70 mil individuos no pueden defendernos a todos como pretenden algunos. Que además, por la falta de coherencia que les caracteriza, exigen la reducción del presupuesto dedicado a la seguridad. Una tasa de fuerza muy por debajo, según la ONU. Nuestra delincuencia podría fundar una ciudad del tamaño de Cartagena si se juntaran. A lo largo de todos los años, la policía captura más de 300 mil cuando estaban cometiendo el delito, de los cuales solo el 5% son judicializados y el resto devueltos a la calle para reincidir. Colombia podría tener el récord guineos delincuentes reincidentes en miles de casos. El reincidente sabe que será devuelto a las calles para seguir atentando contra los bienes, honra y vida de los ciudadanos. En el caso del médico bogotano, antes mencionado, los delincuentes eran reincidentes y tenían azotada la zona con sus actos delincuenciales. Entonces viene el petrismo a defendernos. Quiero confesar que testo sus posturas y que jamás podré identificarme con sus exigencias. El petrismo, que cada día más entra a la decadencia esparciendo entre sus militantes el virus del remordimiento, no es otra cosa que la defensa a ultranza de una frustración. La exigencia descabellada e incoherente de un anhelo no conseguido. A alguien le preguntaron, ¿qué es el socialismo? Y respondió, es el camino más largo para llegar al capitalismo.